¿Te volviste loca? Ay, no, niña. No estoy enamorada de Kerem. Tú crees que lo sabes, pero no es así. Juras que hay algo y no es verdad. Llevaré a Melisa a la casa de Kerem. Haré otra sorpresa sobre la sorpresa que haga Kerem. Eso es todo. Zeynep, te amo mucho. Oye, tú la amas, ¿sí? Concentrado, vamos. Zeynep, eres absolutamente todo para mí. Es decir, eres importante, la más linda. Bonita, no puedo estar un minuto más sin ti. Dime. Barish, ¿qué es esto? Nada. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hacía? Bien, le compré un regalo a Zeynep. Y pensaba en voz alta, es todo. En fin, me voy, nos vemos. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Realmente te aprecio, ¿lo sabes? Haces un buen trabajo. Me preguntaba si estás dispuesto a recibir ofertas. ¿Podrías convertirte en una estrella? ¿Eh? ¿Pronto será tu boda? ¿Cómo sabe? También investigo, Fok. Ahora esto es lo que te ofrezco. Preparar una fiesta... Es algo un poco costoso. ¿Cierto? Es decir, arrendar un lugar, comida y bebida, el vestuario de los novios... Yo me podría encargar de eso. Daría una boda increíble. Además de mi regalo. Piénsalo, amigo. Nos vemos. ¿Te encargaste del tema? En realidad le pedí ayuda a Yagmur. Pero Zeynep... Bueno, ella también quiso ayudar. ¿En serio? ¿Zeynep? Sí. Se mostró interesada y yo no pude hacer nada. Bueno, veremos. Ah, ¿sabes? Vi a Varish en el baño. Sostenía un anillo en la mano. Y hablaba solo frente al espejo. Practicaba un discurso o algo así. ¿Pero qué dices? Yo tampoco lo entendí muy bien. Tal vez le proponga matrimonio a Zeynep. Perdón, es que pensé... que era un semáforo en rojo. Casi vomito el almuerzo. Creen que estoy confundida. Creen que no sé qué hacer. Esto sí es una confusión. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? Iré donde Zeynep. Ah, lo intentarás otra vez. Sí, pero eso no es todo, ¿sabes? Bueno, le hablaré, la enfrentaré... y le diré todo, todo lo que siento por ella. Y también... le propondré matrimonio. ¿Disculpa? Bueno, no nos vamos a casar. No ahora, a futuro. Parish, eso es ridículo. ¿A qué te refieres con ridículo? Me refiero a que tienes que entrar en razón. No puedes casarte a esta edad. Eres demasiado joven. Nos casaremos de todas formas. Necesito ganarme el corazón de Zeynep. Y eso haré. Escúchate, ¿dices ganarme? ¿Acaso es un juego? Dime, ¿cuál es el premio? Se lo voy a demostrar. Está obsesionada con Zeynep. Cree que hay algo entre nosotros, pero no. ¿Qué pasará cuando haga esto? Se dará cuenta que la amo, de verdad. Es la única razón por la que terminó conmigo. Y de esta forma entenderá. Idiota, ¿acaso crees que todo esto solo pasó por Zeynep? Parish, abre los ojos. Mira alrededor, despierta. No terminó contigo por Zeynep. Piénsalo. ¿En serio crees que es por eso? ¿No podría ser otra razón? ¿Y por qué lo dices? Kerem, dime algo. ¿No me ama? Es eso. Bien. Eso es. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Te gustaría hacer algo hoy? ¿Algo como qué? Eh, no sé, salir, hacer algo y salir por ahí, ¿eh? ¿Te parece? Escucha, te tengo una sorpresa. Zeynep, ¿quién está? Zeynep, ¿quién está? ¿Hola? ¿Hola, Zeynep? ¿Estás ahí? Casi, 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 Cymbrella. M61. Esos el segundo momento. La cor